El día de hoy les voy a decir dónde está el huesito y chocolate escondido de este capítulo 3, el día de la cuna, temporada 2 de las perrerías de Mike. Para comenzar, el chocolate escondido está en el minuto 3.46 cuando están esperando Mike, Mike.exe y Willy Perro en la sala de espera para ser vacunado. En el asiento de abajo donde está sentado Mike podemos apreciar este chocolate escondido de este capítulo. Tranquilo, sultán, solo es una pinchadita. Ya casi hemos terminado, aguanta. Y para el minuto 6.59 podemos apreciar el huesito en la parte inferior, prácticamente en el suelo detrás de Raptor cuando estamos a punto de prensesear cómo Mike.exe va a ser vacunado. Venga, te dejo el clip para que lo mires y lo chequees un poco. Exe, yo ya he terminado. A veces me avergüenzas tanto. ¿Podría cambiar de forma? ¿Será más fácil vacunarle en el brazo? Claro, ningún problema. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, debería dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda a saber muchísimo si de verdad lo disfrutaste. Así que si quieres ver otro video sobre huesito escondido o chocolate escondido, ya sabes qué hacer. Si quieres ver otro video, aquí arribita te dejo una tarjeta para que vayas directo a verlo en este momento. Y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. ¡Muy buena! Adiós. 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 Adiós.